y si bueno qué onda cómo están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de la liga mx 2017 y el día de hoy les traigo un partidazo que se llevará a cabo este 18 de noviembre a las 19 horas y es entre el clásico del monterrey y el tigre señor el tigre señores y bueno este partido la verdad es que por mí es muy esperado y señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto es este lugar tratando de ver el partido vía online internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción del vídeo porque de seguro te voy a dejar enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas señores clásico tigres contra el equipo del monterrey vamos a jugar el día de hoy con el equipo del monterrey bueno ahora sí que gana el mejor pero créanme que este va a ser uno de los mejores encuentros la verdad muy peleados y más por lo que representa lo que es la afición de ambos equipos así es que un partido que se va a poner muy buenos y esperemos el día de hoy aquí en la simulación también se pueda poner a la altura no a ver qué pasa y empezamos con peligro empezamos con emoción qué bueno para que el partido esté muy entretenido la verdad que es uno de los principales objetivos y bueno el principal ya saben el primerito es pues traerte los enlaces aquí abajo en la descripción para que puedas ver y apoyar a tu equipo favorito en vivo y a todo color y fue fue de tiro libre en una de esas si hubiera sido vamos a calarlo el portero que se abraza esa pelota vamos vamos el clásico regiomontano señores a huevo de buena se abre fácil puede ser una oportunidad así vamos empezando con lo que es el equipo del monterrey 1-1 0 pero crean que esto va a estar pintado de mucho más emociones y mucho más guay parece que veremos más varios de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos y era complicado realmente el pase había sido muy bueno solamente tenía que empujar lleva la pelota a zona de peligro con qué tremendo golazo acaban de responder pero bueno pues lo digo es un clásico este partido así es que no me sorprende en la parte inferior del travesaño un poco más y se va por arriba y la pizarra por ahora 1-1 sigue jugando dice el árbitro esa con esto se adelantan saque de banda que puede darle ventaja dueñas se queda con la pelota en el costado fácil recuperación del balón que les digo que les digo esto se va a poner va a ser un reto muy grande para mí no 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 nada que hacer para el arquero gol en propia puerta qué caso a ver qué fue bien vamos 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 y tan malo que soy para los penales tiene que pagar las consecuencias se llevó por delante al contrario llegó con ganas de sacar la pelota pero termina cometiendo la falta gol ok les digo que así esto pinta resultados de clásico ha llegado el empate que equilibra el partido se podrá definir ha sido un partido cerradísimo un gol maravilloso para empatarlo aquí puede haber una oportunidad y desde ahí tiene para meter un zapatazo vamos calándolo ahí viene el portero que vuelve y se queda estaba muy lejos realmente interceptando el pase transporta la pelota zona de ataque la pelota era para el de atrás vamos vamos sí Sánchez. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Sánchez. Le pega. Una atajada tranquila para el arquero. Vamos, vamos, vamos. Esa pelota que se va. Lateral. Carlos Sánchez. Hay que bajar porque son muy rápidos. Qué golazo están. Les digo que están muy hardcore. Están muy hardcore. Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. El balón que pasa apenas por... ¡Ah, qué opción! ¡Buen disparo! Bien, 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 bien. Así tiene que pintar el día de hoy. Miren, apenas van escasos 30 minutos y ya van seis golos. ¿Qué ha pasado, eh? Qué poquito le dio. La acción es una cuenta de cómo estamos, pues, con el partido. Más fácil hacerlo que raro. Y era complicado, ¿verdad, no? Porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujar. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. ¡Iba el remate! No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Pero quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le utilizó también. Se acerca zona de ataque. ¡Qué bien cómo se comió el defensor! ¡Esto es para ganarlo! ¡Pega en el pan, Farga! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Uno más! No, están, están bien cabrones, eh. ¡Bien! Queremos ver más goles. Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. Es una tormenta goleadura. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. El árbitro que marca. Tiro libre. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. La pelota que le logra superar la barrera. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se acerca y crea peligro. No logran pasar bien la pelota. Molina. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Andrés Pierre Guignac. Lleva la pelota a zona de peligro. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Se le han robado fácil. Carlos Sánchez. Se jugarán tres minutos más en este partido. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Otra vez. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro. ¿Qué va a hacer? Miren, en el último momento me están fauleando, eh. Mala, mala, mala. Ya se va a acabar los veces el primer tiempo. Y bueno, nos vamos a ir desgraciadamente con una desventaja. Creo que le quería mandar a la tribuna. Era más fácil. Eso sería. Aquí puede haber una oportunidad. Dorland Pavón. ¡Rogelio Funemori! ¡No la tocó! Y bueno, señores. Pues así acaba lo que es el primer tiempo. Vamos a darle rápidamente ahorita que estamos en ritmo. Porque sinceramente, pues no quiero perder. Llevamos un gol de desventaja. Hay que mejorar eso. Tenemos que arrancar con el complemento. Sí, la verdad que hubo mucha emoción. La gente está contenta. Nosotros también. Y esperamos también, como todos, un buen segundo tiempo. Ayala. Andrés Pierre Guignac. Ahora Quino. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se abre fácil. Puede ser una oportunidad. Este portero que lo hace ver todo fácil. Valencia. Ahí lo deja atrás. ¡Valencia! Se viene la presión del rival. ¡Ojo! Jesús Dueñas. ¡Intensión de peligro! Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Y la pelota que va nuevamente el compañero. Jugada desperdiciada rechaza la pelota. Dueñas. Se queda con la pelota en el costado. Sánchez. Ahí va, habilitado para definir. Esa pelota es para el arquero. No es fácil que le llegue. Se acerca zona de ataque. Se le escapa de la chimbomba. Uy, ya se fregó mi jugador. No puede ser. Llegan muy bien a la pelota y se queda con ella. Rogelio Furepori. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Aplausos, señores brillantes! ¡Si tú ya lo bajan solo! Con todo inmadreado y acabó metiendo gol. Miren, yo quejándome de él. ¡Gol! ¡Coloso! Pelota pegada a la base del palo. El arquero ni en avión le llegaba. ¡Qué bien que le pega con cuánta calidad! La belleza le dan al fútbol a esta clase de goles. ¡Qué gran gol con este Cepatano! ¡Juera al lugar, jueera al lugar! Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Molina. Rogelio Furepori. Se acerca y crea peligro. Esta puede ser la falta que termine de echándolo del partido. Nicolás Sánchez. Ahí va la pelota. Sigue y sigue intentando tomar ventaja. Sale del terreno de juego y un pequeño homenaje como reconocimiento a su optación, Mario. Es importante que el público te reconozca lo bien que lo ha hecho dentro de la cancha. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡González! ¡Ah, sí! Ahí vamos, ahí vamos ya para arriba. ¡Gol! Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. Como dice el dicho Mario Tanto, va el cántaro al agua. Bueno, se rompe, se rompe el arco. Ya era hora, ya era hora porque la cantidad de oportunidades que se habían perdido, no era para menos que en una de ellas pudieran anotar. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia al encontrar adelantado. El público ya ha dictado sentencia, Mario, este es uno de sus favoritos. Y una sentencia positiva, porque hay varias sentencias. Esta, realmente la que nos gusta. ¡Wow! Sí, la rayan. Entra el jugador y quizá tenga una. Está para pegarle. Ni uno más de película ese tiro, ¿eh? Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Es para pegarle. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Buena pelota entre líneas, hay chance. Pase, Efraín Juárez, Nery Carroso, Rogelio Fremori. Tienen la bocha y se van volando. Venían armándose bien en ataque y lo frenaron. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Lleva la pelota a zona de peligro. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. Palón que se va al córner, puede venir desde ahí el gol del empate. Tiro de esquina justo al corazón del área. Esto es peligroso. Le pega la pelota. Ha sido una brillante atajada del arquero. Esta pelota estuvo muy cerca de pegar. Al final de cuentas. Jesús Dueñas. Valenciano. Arturo González. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Vamos! Ahí está, señores, el gol que nos va a dar la diferencia. ¡Gol! Este güey está muy lento. Transporta la pelota, zona de ataque. La pelota que va Russell Zippen. Pegue en el travesario. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Qué golazo, eh! Iba a ser. Sila Rayán. Torre Nilo. ¡Empa! 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 le roba la pelota el rival muy bien por la defensa y ahora se va a lanzar desenfrenados el ataque a la contra Carlos Sánchez se van acercando viene una oportunidad clara y bueno señores pues así acabó ese partido creí que iba a acabar en lo que fue un penal 6 a 4 señores yo me paso a retirar pasenla bien